Buenas señores y señores, mi nombre es Diego Landro Lincia, esta es mi habitación como ven y pues como ven aquí estoy relajado y les quería hacer un gameplay de un juego Sí, ya, un momento, hay problemas técnicos Y ya, un momento, hay problemas técnicos Bueno gente, como ven aquí voy a estar en una colina Está listo Un momento que estoy dando una cosa Un momento Un momento Ya vuelvo a ver, un momento Un momento Un momento Voy, mami Ya vuelto Una cosa Hasta la próxima Ya que Cagui no hice nada Pero es que Gracias bendito Gracias por ver el video Gracias por ver el video